Mazatlán, Sinaloa. Hace unos momentos se presentó un accidente en el que se vieron implicados dos vehículos, una patrulla con militares a bordo y una unidad particular. Lea también. Policías impiden secuestro y se enfrentan a delincuentes. El choque entre las unidades de los militares y una civil se presentó sobre la avenida Cruz Lizárraga, en el fraccionamiento Tellerías. Choque entre militares y civil deja cinco lesionados. Foto, Roberto Gil lea también. Policía municipal y militar aseguran 30 porciones de droga. Las unidades involucradas son una camioneta tipo SUV de la marca Toyota modelo RAV4 color blanca y una patrulla municipal de Concordia. Según testigos, la camioneta Toyota bajaba por Río Elota en dirección de poniente a oriente cuando impactó con la patrulla que iba de norte a sur por Cruz Lizárraga. Los elementos militares lesionados venían en la caja de la camioneta por lo cual salieron proyectados. Se dio a conocer que tras el impacto, la patrulla de la policía militar terminó derribando un poste de madera, mientras la camioneta sufrió un fuerte golpe por la puerta del conductor y terminó impactada sobre un poste de concreto. Foto, Roberto Gil cuatro militares resultaron lesionados tras el percance y al parecer, fue complicado sacar a la conductora de la camioneta del interior. Al lugar arribaron bomberos voluntarios y paramédicos de Cruz Roja a auxiliar a los implicados. Los bomberos encargaron de asegurarse que los vehículos no presentaran algún tipo de incendio que complicara la situación y apoyaron con el socorro de las personas. Los cinco lesionados recibieron atención en el lugar y la mujer fue trasladada a un nosocomio. Se reveló que los militares se arribaron al puerto a entregar a las autoridades correspondientes un decomiso de droga. En esta nota, Mazatlán choque militares patrulla. Mazatlán choque militares patrulla. Gracias por ver el video